Horacio Castelo, yo estoy feliz de estar aquí contigo, mi niña, muchas gracias por venir. Pero en esta ocasión no vengo como actor ni como directivo de aquí de la Andy, sino que vengo precisamente como productor. Estamos haciendo una obra de teatro musical que es preciosa, es una obra de teatro que se llama Si tú fueras él, está musicalizada por el maestro Memo Palacios, que es una maravilla de allá de Monterrey, que ha participado durante más de 20 años musicalizando teatro musical, pero desde Broadway hasta en esta ocasión como algo original, y con Marcelo González, que es uno de los directores más aclamados en Monterrey, como director de teatro, teatro musical y productor de espectáculos. Y la suerte que tenemos, mi alma, es que este proyecto de Si tú fueras él, fue llevado a la pantalla grande, protagonizado ni más ni menos que por Aislinn Derbez y Flavio Medina, y fue un gran éxito hace 10 años, ¿no Marcelo? Hace 10 años. Y fue una chulada porque Marcelo escribió el guión de esa película y aparte dirigió, como director de cine, él tuvo la posibilidad de dirigir esta película, dirigir a Flavio Medina, a Pati Reyes Espíndola, a Aislinn Derbez, a Geli Caragón, a Tiara Escanda y un gran elenco. Entonces ahora nos animamos a llegar a dar a conocer nuestro proyecto de teatro musical aquí en la Ciudad de México, que se llama Si tú fueras él. Y producir ahora esta faceta de teatro no es fácil. No es nada fácil. Oye, no es nada fácil porque primero hay que buscar gente que crea en tu proyecto y que se quiera sumar. Entonces buscamos unos inversionistas que realmente estamos muy contentos con ellos porque creen en el talento de Marcelo y de Memo y la capacidad de poder juntar y conjuntar un equipo en la Ciudad de México para hacer esta obra que realmente creo que es una obra muy bonita. Es una obra que solamente tiene tres actores en escena todo el tiempo y es muy bonito y muy difícil entonces poder juntar gente que tenga el talento vocal y actoral para poder desarrollar una escena como esta, que es una escena que está basada en un triángulo amoroso donde yo me enamoro de alguien pero no me pela y el que me pela no es el que quiero. Entonces si tú fueras él, son una historia contada por dos chavos y una chava que tienen un talento descomunal. Y los queremos dar a conocer aquí con ustedes para que realmente vean que en todos lados en México tenemos gente muy talentosa y por qué no, ya era momento de traer. Si tú fueras él, después de pasar por varios festivales culturales en México, poder traerlo aquí a la Ciudad de México. Maestro, practiquemos un poquito esta parte de San Luis de Tres. Obviamente la historia es un ejemplo amoroso, es donde la chica tiene que decidir con quién se queda, pero por qué San Luis de Tres. Bueno, en esto, para la obra de teatro decidí, la película, cuando hicimos la película, tengo, no sé, 12, 14 personajes. En este caso decidí reducirlo a tres y sacar partido a estos tres talentos que tenemos en escena y que son también unos talentos vocales. Y el reto fue contar la misma historia con tres personajes, solamente en este triángulo amoroso y que la gente pueda captar toda la esencia que ellos tienen, todas las emociones que ellos tienen. En este regreso, después de 10 años, solamente son estos tres actos los que van a estar en esta temporada o alternan con alguien o stand-in, veremos. Esas son algunas de las cosas que van a estar... Que van a estar evolucionando quizá. Por lo pronto tenemos estos tres actores, pero probablemente en un futuro podríamos ir pues teniendo otros invitados, vamos a decirlo. Llevar a la música no es fácil. No, es un proceso que nos ha tomado bastantes meses la composición. Desde empiezas con la letra, la música y luego pasas al proceso de orquestación y arreglo y luego elaboración de partituras, te metes al estudio a grabar el material de trabajo. Entonces ha sido un proceso de casi un año. Y yo creo que por eso no es tan común que en México se realice tanto teatro musical nacional porque justamente es un proceso muy largo y complejo pero nosotros estamos encantados de que ya estamos aquí ya sobre el escenario y ese proceso ya lo más complicado ya lo pasamos y queremos invitar a la gente a que venga a conocer este musical que es 100% mexicano. Oiga maestro, ¿y qué tipo de música vamos a estar escuchando? Porque ya sabemos que hay de todo tipo de música, o sea, los nuevos trompados. Pero ustedes también son los pequeños que van a estar abordando. Fíjate, mira, son varios los géneros musicales que se tocan acá que Memo te puede platicar más de cuál es exactamente el tipo de música que se usa. Pero de repente decimos, mira, si tenemos calidad de exportación en lo que estamos haciendo en nuestros proyectos con actores, con actrices, con cantantes, yo creo que realmente podemos tocar cualquier tipo de música. Pero en este momento, para que también vean que fuera de México, vean que aquí se hacen no solamente corridos tumbados, los narco corridos, la música de regional mexicano que también es precioso, ranchero, sino que también el género de teatro musical, lo podemos manejar en México, se hace muy poco teatro musical nacional. Entonces yo creo que Memo te puede decir, ¿qué inspiras tú Memo para hacer la música? ¿Qué tipos de música? El género es justamente el teatro musical, la cualidad del género de teatro musical es que fusiona todos los géneros, desde la música clásica, pasando por todos los géneros contemporáneos, como la balada, el pop, el rock, el blues, el jazz, etc. Entonces este musical, cuando es la sección, tiene muchas influencias clásicas, toda la música es una sección de cuerdas de dos cellos y un violín, guitarra clásica, piano y bajo, y pasa por todos los géneros, pasa por la balada, hay ciertas canciones que tienen influencias de jazz, de pop, de rock, y eso es lo que se acostumbra mucho en el género de teatro musical, fusionar los géneros. Y que no se pierda esa parte del romanticismo, del teatro romántico, del enamoramiento, de dejar un buen mensaje, que la gente lo disfrute, va y le vibre con la historia o con la historia que se está contando. Así es, la idea original, les quiero comentar, que buscamos, o yo busqué, que emocionara, y emocionara de la risa al llanto. Y en las puestas en escena, en las presentaciones que hemos tenido en el interior del país, sobre todo en Monterrey, en Nervosillo, ha pasado, y la gente sale llena de emoción, se emociona mucho. Entonces, ese es el logro, yo creo, más importante que tiene la obra, que logramos los actores, la música, en este caso, pues la dirección, logramos transmitir esa emoción, que fue el concepto original de crear todos estos proyectos. Este proyecto que se convirtió en cine, en teatro, musical y en novela. Y les aplaudimos que se arriesguen a traer este tipo de puestas en escena, musicales, no es fácil, como lo dijo el maestro, pero que lo están haciendo, y sobre todo con nuevos talentos, con jóvenes, eso es algo muy importante, ¿no, maestro? Exactamente, y fíjate que, por ejemplo, dos de esos talentos, ya los podemos ver aquí, que ya están destacando en el Teatro Musical aquí en México, tenemos a, en la obra del Mago de Oz, en The Wiz. A Felipe Álvarez. A Felipe Álvarez, que es un gran talento, también es de Monterrey, y viene y está abriéndose paso aquí en la Ciudad de México, hace el personaje de León, ahí en The Wiz, entonces ahora hace un personaje de Galán, donde pues más o menos es el causante de la discordia, de los amores, de la puesta en escena, y tenemos a Caro Vélez, que también es una niña que está triunfando en otra obra que está haciendo un éxito. Desde cero. Desde cero, donde están varios, varios personajes de Teatro Musical que están haciendo cosas muy bonitas, ella es el objeto del deseo de la historia, porque llega este personaje que hace Víctor, que es un chavo que viene de Monterrey, él sí todavía no está fijo aquí en la Ciudad de México, pero viene creyendo en este proyecto, donde él está perdidamente enamorado de esta chava, pero esta chava está perdidamente enamorada del otro, pero entonces se dan situaciones donde de repente tienes al amor de tu vida sentado enfrente o al lado tuyo, pero no te das cuenta porque tú estás obsesionado con que quieres que aquella te pele, entonces de repente cuando no suceden las cosas, pues ya nos ha pasado a todos yo creo, ¿no? Muy cañón, entonces a mí se me hace muy bonito cómo entrelazar y contar las historias que están basadas en obras de la literatura clásica, pero de repente el amor no pasa de moda, el amor sigue siendo la fuerza que mueve al mundo y yo creo que está bien bonito ver de qué manera algo que nos ha pasado a todos y que nos podemos identificar con esto, lo ve reflejado en la música. Maestro, ¿por qué el teatro Chola? Porque el teatro Chola creo que es un teatro que nos da lo que necesitamos, tiene una capacidad de 400, 500 personas, es un teatro que está calientito, que a la gente frecuentemente acude a este teatro porque presentan cosas con mucha calidad y es un teatro que yo lo que quiero es que la gente tenga fácil acceso, por eso los boletos no son boletos carísimos, tienes fácil acceso porque puedes llegar caminando, en metro, metrobús, en coche, y es un lugar, la avenida Chola es una avenida que es muy transitada y muy conocida por todo el mundo y creímos que era un teatro que podía ser como el efectivo para poder estar ahí y entonces dijimos, bueno, pues vamos a jugárnosla con un teatro de un muy buen tamaño, entonces vamos a ver cómo llenamos esas 400, 500 butacas cada miércoles a las 8 y media de la noche para contar esa historia de amor y como la gente está avecindada del teatro en un lugar donde la gente acostumbra a ir al teatro, pues queremos traer a esa gente y a todos los amantes del teatro y sobre todo del teatro musical que creo que puede ser una gran sorpresa. Únicas funciones, miércoles 8.30 de la noche, teatro Chola, ¿hasta tiene contemplada ahorita de marzo o hasta qué mes está dando? Hasta el mes de julio, son 20 funciones, está contemplada la primera etapa es de 20 funciones, todos los miércoles, como dices, teatro Chola, 8.30 de la noche. Pero obviamente la venta de bonetos ya está toda la semana, ya está de hecho, ya está la vuelta de la esquina. Ya está, estrenamos este próximo miércoles 6, tenemos una función de prensa y para amigos solamente, así que si nos quieren acompañar ahí los esperamos para que vengan y vean lo que estamos haciendo y que nos ayuden a difundirlo, porque realmente el apoyo que ustedes nos dan para que esta obra se pueda difundir y ver es vital, es muy importante que la gente que vea tus notas, que vea estas entrevistas, que digan, oye, vamos a ver de qué se trata, no nos va a salir caro, no nos va a quedar lejos y vamos a ver tres talentos que, si ya bien Marcelo ha podido trabajar con talentos como Mauricio Martínez, acaba de estar aquí en el aniversario del plantón, o una Bianca Marroquín que triunfa en Broadway sin parar, o Mauricio Salas que protagoniza todos los éxitos del teatro musical aquí en México, porque Paloma Cordero que llena los escenarios en mentiras, ¿por qué no? Pues ver más o menos lo que están haciendo estos chavos nuevos que son más jóvenes y cómo nos cuentan ellos a su manera esta historia de amor. Así es que apoyen, apoyemos el teatro mexicano, empresas 100% mexicanos, obviamente los que llevan la batuta, el control, el productor, el director, la persona que está detrás de la música, también con ustedes, apoyemos el teatro, proyectos, obviamente en la venta, pero están accesibles, ¿verdad? Están a precios muy accesibles, y aparte por atender a nuestro llamado y venir a apoyarnos, les vamos a dejar cinco pases dobles para toda tu clientela que te escuchan y te ven todo el tiempo, entonces ya me dirás tú a quiénes les vamos a dejar esas cortesías para que puedan venir a ver la función que ellos gusten, cualquier miércoles, y obviamente empezamos con este elenco, pero ya después, ya tenemos varios actores, como Flavio Medina que estuvo protagonizando la película, que dice si algún miércoles que yo pudiera subir al escenario, pues por supuesto que ya se los avisaríamos, se los haríamos a ver lo antes posible, pero de repente pudiéramos tener invitados especiales que hagan al personaje de la chava o al otro personaje que es el galán de las bajas pasiones ahí, entonces seguramente ya se los haremos a ver, pero con este elenco arrancamos y estamos muy contentos de que sea de esta manera. Maestro, ahora las redes sociales ya tienen una gran importancia, ¿también van a tener venta de objetos en día digital o solamente en el arte que ya ven en el teatro? Están a través de Ticketmaster, o sea se pueden comprar a través de Ticketmaster. También, pues muchísimas gracias también un mensaje que le quieran dar a nuestro público, les agradecemos que nos tomen en cuenta como medio de comunicación para darnos también a nosotros a saber este tipo de puestas en escena que es importante para el público, para todos aquellos que les gusta el teatro, disfrutar de historias y de productores mexicanos, también nosotros somos los agradecidos. Con ustedes, ¿qué le quieren decir a nuestro señorita? Pues que nos acompañen, van a disfrutar la obra, van a reír, van a llorar, van a tener un cúmido de emociones, así está diseñado el trabajo. Vemo. Que nos pierdan la oportunidad de ver esta obra de teatro musical mexicana y les garantizamos que van a seguir muy emocionados y muy contentos. Y me desprezo un punto de verlo. Gracias mi niña. Gracias a la obra de productor, de tanto que lo hemos podido ver como actor, director, a la verdad de productor, ¿qué nos quiere decir? Pues estoy muy emocionado, entonces apoyemos el teatro mexicano y acuérdense que Ticketmaster tiene todos los jueves al 2x1, así que no hay pretexto, buenos boletos, buenos precios, es un buen teatro, fácil de llegar, con una gran historia y con grandes talentos en el escenario. Y acuérdense, jueves Ticketmaster 2x1 para cualquier función, cada miércoles a las 8 y media de la noche. Teatro Chola. Ánimo. Gracias. Gracias. Hasta luego.